Gracias, estimada Camila, estimado Claudio, a todos los televidentes de BTV, en el 7 de la verdad de los hechos. Evidentemente, hay opinadores que siempre van a decir que el modelo está agotado, pero la realidad es que es un modelo que en todo caso lo que hace es dar bienestar a la población, porque tenemos una de las inflaciones entre las seis más bajas del mundo. Y eso es un resultado concreto en términos de bienestar para la población. La ocupación también está aumentando, ya estamos con 4.4 millones de ocupados en nuestro mercado laboral, y eso es también un elemento de que la actividad económica sigue creciendo, aumentando, en un entorno donde en estos meses la mayoría de los países está entrando en recesión por las altas tasas de interés que han colocado sus bancos centrales para poder frenar las altas tasas de inflación que está viviendo todo el mundo. Y en este caso Bolivia está dando más bien un contraste, porque está mostrando que su mercado laboral, el crecimiento, la tasa de inflación, están plenamente controlados. El sistema financiero sigue aumentando. Yo quiero mostrar aquí la cifra de la tasa de inflación. En algún momento del año 85 teníamos inflaciones por mensuales cercanas a o anuales de 8.171%, y hoy tenemos 1.2% y somos la economía en América del Sur con la menor tasa de inflación a julio, 1.2%. Y estamos entre las tasas de inflación más bajas del mundo, estamos entre las seis tasas de inflación más bajas del mundo. Son los resultados concretos que en otros lados y en otros países siempre llama la atención. Dicen Bolivia, después de cuatro décadas atrás, llamaba la atención por tener una tasa de hiperinflación alta. Ahora, ¿qué hace para tener una tasa controlada? Cuando todos los países en este momento del mundo tienen altas tasas de inflación. Ministro, yo quiero hacer énfasis en este tema en sentido de que, ¿por qué hablar de un sistema económico agotado cuando existen resultados? ¿Es prudente esta aseveración? ¿Es responsable hacer esta aseveración si estamos viendo en el país los resultados? Y además, como bien usted lo decía, países vecinos, países del mundo, europeos incluso, se sorprenden por este modelo y se empeñan en conocer, además, un poco más acerca de él. Incluso hay analistas que lo sugieren aplicar en otro tipo de sociedades. Así es, nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo tiene dos pilares fundamentales. Uno es el fomento a la demanda interna. Por eso hemos crecido el primer trimestre de este año, 2,3. Porque el sector externo, por las distintas características del escenario de convulsión, crisis social que ha vivido el Perú, ha frenado y en la entrada de productos, ya ha paralizado la salida y entrada de productos del Perú desde hacia Bolivia. Y eso que ha generado, obviamente, una retracción del comercio exterior con Perú, por donde la mayor cantidad de nuestros productos salen. Segundo, que en Mejillones se ha quemado uno de los almacenes más importantes que tiene San Cristóbal para la exportación de minerales. Y un escenario de más de tres años de sequía que, obviamente, a pesar de ese escenario, hemos tenido una buena cosecha que se va a materializar en el segundo trimestre de esta gestión. Por lo tanto, en ese escenario, la demanda interna en este momento es el que ha dado talla y ha permitido que la economía no se subsuma. Si hubiéramos seguido la receta del trickle down de exportar o morir, hubiéramos estado simplemente hablando ya de una tasa de variación negativa, de recesión. Y hoy la demanda interna le ha dado la fuerza a que la economía pueda crecer más del 2%. Y eso es algo muy importante, porque nuestro modelo no solamente tiene el motor de la demanda externa, sino que prioriza la demanda interna. Ese es el motor importante. Y cuando el motor de la demanda externa ahí empieza a fallar, es la demanda interna la que viene a dar el soporte y permitir que la economía boliviana sigue creciendo. Ese es el primer pilar del modelo económico. El segundo pilar es la redistribución del ingreso, que ha permitido bajar la pobreza moderada y la pobreza extrema en niveles importantes. No decimos que se ha eliminado la pobreza, pero Bolivia ha sido una de las economías que en la última década ha bajado con mayor velocidad los niveles de pobreza y los niveles de desigualdad. Y cuando se dice que un modelo está agotado, cuando ya no puede dar más. En cambio, nuestro modelo de industrialización con sustitución de importaciones tiene mucho más para dar para el mundo. Potencialidad en la generación de energía, generación de alimentos. Bolivia tiene las mayores reservas de litio en el mundo, 23 mil millones de toneladas de litio. El mundo requiere de este litio, requiere de esta energía y también requiere de la potencialidad que tiene Bolivia para producir alimentos. Y Bolivia se está diversificando. El gobierno del presidente Luis Arce, ¿qué propone? Propone una base ancha donde se diversifica la producción en producción, obviamente, de alimentos, producción e industrialización de frutas amazónicas, de papa, de chuño, de muchos tubérculos. Además, química básica para que los procesos industriales productivos aumente. Industria farmacéutica. Ya nuestra planta siderúrgica del Mutún está ya en un 85% de avance y nos va a entregar a fin de año o a los principios meses del primer trimestre láminas de acero, nuestras plantas separadoras de zinc. Este año se inaugura nuestra planta FAME 1 de biodiesel. ¿Acaso eso no son respuestas concretas de un modelo? El modelo no está agotado. El modelo sigue vigente y va a seguir avanzando. Eso es lo que saben los opinadores y los analistas contrarios a nuestro gobierno, que esto va avanzando. Y lo que quieren instalar es decir que el modelo no puede dar más cuando lo que en realidad está mostrando nuevos resultados, nuevos avances y el pueblo boliviano lo sabe. Ministro, usted nos hace una revisión temporal sobre los éxitos que representa este modelo económico en el país. ¿Podemos hablar de etapas de este modelo? ¿Estamos ingresando a una nueva etapa con el proceso de industrialización? De seguro, una de nuestras primeras etapas de gobierno fue la aplicación de un modelo que redistribuía el ingreso en base a la nacionalización de los recursos naturales, que fue un mandato que se dio el año 2003, después de las luchas intestinas que hubo dentro del país, la agenda de octubre, donde cualquiera que haya llegado al poder tenía que aplicar ese mandato. Ese mandato era la nacionalización de los recursos naturales. Y nuestra primera etapa de gobierno así lo hizo. Pero no podemos depender de un solo recurso natural como son los hidrocarburos, más aún haber cifrado todo el peso de todas las reformas en base a ese recurso natural. Eso puede ser un problema a posterior, cuando tengamos que seguir expandiendo la economía. Ahí viene la solución que da nuestro presidente Luis Arce, la industrialización con sustitución de importaciones. Y esa es la nueva etapa que inaugura nuestro gobierno nacional de manera exitosa y con resultados muy concretos en menos de dos años de gobierno. Entonces, creemos que es importante que la población sepa que todos los proyectos de industrialización que se han puesto en la oferta electoral del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca se están ejecutando y ya están dando sus resultados. Esa sería la segunda etapa fundamental de nuestro modelo, la industrialización con sustitución de importaciones, que la ha promocionado nuestro presidente Luis Arce y que la población va a empezar a sentir los cambios productivos. Ya la gente ha cambiado el chip de ser un país de comerciantes a ser un país de productor. Vean los proyectos que se están dando en toda el área del norte de La Paz, del Beni para el área agropecuaria. Eso va a ser un boom, eso va a ser realmente un despertar en la actividad agropecuaria, en la actividad ganadera del norte de La Paz, de Pando y de Beni, que va a dar muchas sorpresas. Está también el tema del turismo, que se va a reactivar con infraestructura carretera. Está también la minería, con el tema de las plantas separadoras de zinc, que le va a dar mucho más valor agregado a nuestras exportaciones por los metales tecnológicos que tenemos dentro de esa producción de zinc. Entonces, este modelo tiene mucho más para dar y es el esquema de la aplicación de la industrialización con sustitución de importaciones, que le da una nueva fuerza, un nuevo brío a nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, que en su primera etapa, repito, fue de redistribución del ingreso, y sigue siéndolo ahora, y nacionalización. Pero tenemos que avanzar más, tenemos que tener una mirada de proyección para unos 30, 50 años más, y este es el modelo correcto y concreto que aplica nuestro presidente Luis Arce con todas sus medidas de política económica. Ministro, ¿cuál puede ser el propósito de emitir este tipo de criterios, tomando en cuenta de que la carrera está empezando? Recién va a empezar la carrera, vamos a empezar a correr con vehículos nuevos, tenemos la industrialización, vamos a empezar a competir en esta carrera, en esta carrera que, como le digo, va a iniciar con la industrialización. ¿Por qué emitir esos criterios? ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito siempre es poner pesimismo, poner el hilo negro, ¿no?, pero sin fundamentos, porque lo que ocurre actualmente en varias economías es un desazón por la caída de la actividad económica, la recesión, el desempleo, las altas tasas de inflación van bajando muy lentamente en varias partes del mundo, y ese es el escenario de conflictividad geopolítica que está viviendo el mundo. Nosotros queremos asociarnos con países que tienen una visión de producción y que se refleja en su brío, en su nacimiento, como economías emergentes importantes, como es el BRICS. Ahí es donde apunta Bolivia, sin decir que no va a trabajar con otros países, pero va a priorizar el trabajo con los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros países más que se están asociando para generar un bloque de comercio basado en esta energía importante que es el litio, nuestros metales tecnológicos, la potencialidad de producir alimentos basado en que Bolivia tiene ese potencial productivo porque tenemos agua, tenemos tierra, tenemos la capacidad de generar mayor productividad en el área agropecuaria y, de seguro, en muchas otras áreas. Vamos a sustituir también el uso de nuestras divisas para traer diésel, gasolina, con la generación de nuestra propia producción basada en biocombustibles porque tenemos el potencial agropecuario para hacerlo sin generar problemas alimenticios a la población. Entonces, esas son las nuevas noticias importantes que no son promesas porque ya se van a materializar en esta gestión, en nuestra primera planta de FAME 1, de biodiésel, que va a ser inaugurada en Santa Cruz, la segunda el próximo año en El Alto y la tercera más grande de HBO que agarra todo tipo de aceites vegetales y nos va a permitir sustituir entre un 60-65% la importación de diésel. Tenemos la capacidad de producir etanol con caña, pero ahora lo más importante por esta capacidad agropecuaria se viene el etanol de sorgo y el etanol de maíz. Eso va también a permitir hacer grandes ahorros en la importación de gasolina. ¿Acaso no son estas noticias importantes que le dan la nueva cara a nuestro modelo económico de industrialización con sustitución de importaciones? Claro que sí. Y eso es lo que saben también esos opinadores y lo que quieren instalar seguramente es el pesimismo o lo que se llaman profecías autocumplidas de decir esto va a ir mal y la gente crea que iba a ir mal y haya esa desazón. Los resultados van a ir mostrando que la industrialización va a generar este esquema de sustitución de importaciones generando empleo, producción y movimiento económico cada vez más fuerte e importante. Y ahí está la estrella de todo este proceso de industrialización y sustitución de importaciones, pero ya esta industrialización con miras a la exportación, el litio, una fuente de energía que todos quieren. Entonces, ahí nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo con soberanía va a permitir la producción y la industrialización de este recurso natural. Ministro, en el marco de la reactivación económica que se vive en el gobierno del presidente Luis Arce Catacora después del gobierno de facto, se han visto momentos de tensión en torno a, por ejemplo, bloqueos de caminos, paros cívicos en Santa Cruz. ¿Cuál ha sido el efecto que ha tenido esto en la economía boliviana? Se hablan sobre cifras. Todo esto en el marco de que, bueno, hay preocupación en Bolivia de que se lleve adelante un bloqueo en los próximos días de septiembre. No es casual. Esta es una táctica que está usando la derecha y quienes quieren derechizarse también para ir frenando la expansión de la producción, de esto que estamos hablando justamente. Porque si no hubiera la posibilidad de seguir expandiendo la economía, la producción, no tendrían que hacer ningún bloqueo. Simplemente dejarían de decir, no, no hay nada que bloquear. Justamente quieren perjudicar esta expansión de la economía nacional en términos de lo que ya está generando muchos sectores, especialmente el sector agropecuario, y decir que mínimamente nosotros perderíamos por cada día de bloqueos, si se hace a nivel nacional, y esa sería la responsabilidad de aquellos bloqueadores que han anunciado bloqueos desde el 4 de septiembre. Sobre sus espaldas estaría la responsabilidad de perder mínimamente 115 millones de dólares día. Mínimamente. Porque no hay que olvidar que justamente en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre son los meses más fuertes en términos de actividad económica, en términos de actividad agropecuaria, de actividad económica, por obviamente las fiestas de fin de año, y obviamente este perjuicio lo que haría es obviamente ralentizar, perjudicar la gestión económica del país y de aquellas personas que viven el día a día bajo su responsabilidad, y lo decimos con claridad aquí, es la responsabilidad de esas personas, de estos grupos que quieren bloquear y afectar la economía, que cada día estarían afectando mínimamente en 115 millones de dólares, como si Bolivia pudiese darse el lujo de paralizar la economía. Y nosotros vamos a defender centavo a centavo día a día la actividad económica y su continuidad. Este tipo de actitudes, ministro, se hacen a título de trabajar por el país, de hacerlo por el país, sin embargo, ocasionando tremendo perjuicio económico para el país. Obviamente sus argumentos siempre van a esconderse como, o se van a mostrar como que lo hacen por defensa del país, pero en la realidad no es así. Si uno agarra un pasaje bíblico, cuando van dos mamás al rey Salomón y cada una aduce ser la verdadera madre del niño, entonces el rey Salomón dice, bueno, pues la verdadera madre la vamos a saber a quien defienda al verdadero niño. Y agarra una espada y va para cortar al niño. Y la verdadera madre dice, no, yo voy a defender a este niño. ¿Quién es el niño? El modelo económico. La madre falsa va a decir, córtenlo, mátenlo, porque no le interesa. La verdadera madre se va a decir, defiendan ese modelo, defiendan ese niño, que es la manera popular o clara de decir lo que quieren hacer con nuestro modelo económico. Entonces, no les interesa si van a dañar la economía popular, y lo decimos abiertamente, no son defensores del modelo económico, social, comunitario y productivo quienes quieren atentar con este paro del que se iniciaría el 4 de septiembre. Y todos aquellos que han estado también en esa misma lógica de paralizar el país. Ministro, en términos de, bueno, la producción en el país, si existe un bloqueo, bueno, lo que representa para la alimentación de los bolivianos y las bolivianas también tendría seguro sus consecuencias, el que se puedan paralizar las vías. Un último comentario al respecto y lo que representa para la economía boliviana. Cuando un país, después de que ha vivido una retracción de la economía de más de 4 mil millones de dólares en la época del gobierno de facto, y que se ha ido reconstruyendo, y el presidente Luis Arce ha mostrado en su mensaje del 6 de agosto que muchas de las variables económicas ya han superado el nivel de prepandemia, es un sinsentido que quienes dicen defender el modelo económico lo paralice. Quienes hemos estado muy preocupados por esta reconstrucción económica a lo largo de estos dos años, a la cabeza del presidente Luis Arce, nos parece un sinsentido, algo contradictorio, querer decir que defendemos el modelo económico a partir de bloquearlo. Es una contradicción lógica. Entonces, el pueblo boliviano va en su momento también poner en su historia a quienes hagan este tipo de vejámenes contra la alimentación, la seguridad alimentaria y la producción del país. Entrarán a la historia como los detractores y enemigos del modelo económico, social, comunitario y productivo. Ministro, esta semana cambiando de tema, el Ministerio ha recibido el Premio Nacional a la Innovación Tecnológica. Así es, nuestro Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través de un desarrollo que se ha hecho en el Viceministerio de Presupuestos y Contabilidad Fiscal ha diseñado una plataforma para las transferencias y pagos electrónicos de las entidades subnacionales que son gobernaciones, municipios y universidades. ¿Y ello qué ha posibilitado? Ha posibilitado que más de 18.300 millones de bolivianos se hagan electrónicamente a lo largo de la aplicación de esta plataforma. Segundo, ha permitido que 386 entidades subnacionales puedan ya también acceder a esta plataforma. Eliminamos también las posibilidades de corrupción porque todo es electrónico y le damos eficiencia a la gestión de estas entidades subnacionales. ¿Cuántos gobernadores, alcaldes o rectores tienen que acalambrarse la mano al firmar un cheque? ¿Y eso cuánto tiempo lleva? en cambio aquí con un clic todas las operaciones se votan por un tubo y permite que la actividad económica se dinamice a partir de la interacción de los pagos que hacen estas entidades subnacionales a través de esta plataforma de pagos electrónicos y transferencias que ha elaborado el Ministerio de Economía y que es reconocido en los premios de la APSIP de la vicepresidencia como una plataforma importante que también otras entidades han desarrollado otras plataformas que han sido también premiadas pero estamos nosotros contentos y felices de haber recibido y haber sido premiados por este primer premio en esta plataforma que le permite transparencia pero también eficiencia a las operaciones financieras de las entidades subnacionales. Muchísimas felicitaciones además al Ministerio de Economía por esto que definitivamente nos ayuda a todos los bolivianos y bolivianas. Ministro le agradecemos mucho por habernos acompañado esta mañana en la Siete en el Siete hace una próxima oportunidad. Muchas gracias Camila, Claudio y a todos los televidentes de la Siete en el Siete nosotros siempre vamos a estar en defensa del modelo económico social como inter productivo a través de incentivar la producción y incentivar la redistribución del ingreso. Bien hemos estado con el Ministro de Economía y Finanzas Marcelo Montenegro aclarando que el modelo social económico en nuestro país está totalmente vigente y está produciendo los resultados lo dicen. Vamos a una pausa enseguida estamos de retorno con más en la Siete en el Siete estaremos dialogando de la Siete de la Siete de la Siete de la Siete de la Siete